Hola, muy buenas a todos. Estoy jugando a un juego que llevaba tiempo esperando, el Cities Skylines. Es un juego nuevo de la franquicia Cities XXL, Cities XL y demás. Y es un simulador de ciudades, de construcción de ciudades. Como ya estamos acostumbrados a ver, si han seguido mi canal y han visto mis otros vídeos del Cities. Este juego es radicalmente distinto, aunque trate de lo mismo. Bueno, los conocimientos que hayamos conseguido jugando al Cities XXL no nos van a servir realmente para este juego. Y voy a pasar a explicar por qué. Tiene muchísimas novedades. En algunas cosas es parecido. Evidentemente todos los juegos de simulación de ciudades tienen sus coincidencias. Pero, este juego añade algunas cosas como, por ejemplo, redes de saneamiento, redes de abastecimiento de agua potable, redes de suministro eléctrico. Cosas que hasta ahora, personalmente, yo no había visto en ningún simulador de ciudades. Tenemos que tener en cuenta la corriente del agua, que en este caso va hacia abajo. Esta agua va por aquí, hacia aquí. Yo diría que esta agua está estancada aquí. Así que hay que tener muy en cuenta estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner el desagüe de aguas residuales. Que es algo que tenemos que construir. La verdad es que está bastante desarrollado el juego. En ese aspecto más realista, que no tenían otros juegos como el Cities XXL. Que no se preocupaba ni de tuberías, ni de cañerías, ni de nada. Voy a empezar poniendo una zona. Las zonas verdes son zonas residenciales y las zonas azules son zonas comerciales. Voy a poner unas oficinas. Y más casas. Este juego nos va proponiendo metas. Bueno, voy a ir contando poco a poco todas las novedades que tienen. Porque la verdad es que son muchas. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo el del Twitter, Chirper. Y nos mantendrá informados sobre los temas que hablan los ciudadanos mediante hashtag. Como el Twitter. Y por ahora no nos dicen nada, pero en cuanto vayan construyéndose casas, alguno dirá, pues el alcalde es un no sé qué. Pues no tenemos agua, pues no tenemos electricidad. Cosas así. Aquí, por lo que vemos, el agua va hacia abajo. Pues muy bien. Lo que vamos a poner es agua aquí. Agua. Agua potable. Estación de bombeo. Y la ponemos aquí. Sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Tuberías. Tuberías que abastezcan de agua a los ciudadanos. Voy a ponerlas aquí. Y las vamos a poner... Las tuberías se pueden poner de forma subterránea por donde queramos. Yo voy a seguir las carreteras porque es lo más lógico. Y ahora necesitamos electricidad. Podemos crear una central eléctrica de carbón o una turbina eólica. Vamos a ver qué mantenimiento tiene. Este tiene un coste de 80 dólares a la semana y de 6.000 euros. Y esta tiene un coste de 19.000 y 560 dólares a la semana. Así que voy a poner esto. El tema del viento... Se descubre que la hierba tiene vitaminas y minerales y bla bla bla. Pues no sé. Ah, la hierba del campo. Bueno, se refería a otro tipo de hierba. Supongo que esto nos va dando como unos mensajitos así más o menos cómicos. Voy a ponerlo aquí. Y ahora tenemos que llevar una red eléctrica hacia las casas. Por ejemplo, aquí tengo que llevar la red de esta hasta aquí. Y también hasta aquí. Que la... Esto no tiene... Ahí. Y ahora ya tienen luz y van a empezar a estar contentos y ya me están poniendo pega. ¿Cuál es la pega? Vamos a verlo. Nos están diciendo que no hay red de saneamiento y tenemos que construirla. Este es el desagüe. Sistema de desagüe. Que voy a poner... Ojo, esto es muy importante. Aquí. Aquí. Muy alejado de... Del agua potable. Si no lo hacemos así, los ciudadanos se van a enfermar de verdad. Y bueno, yo creo que ya con esto tienen conectado el sistema. Y creo que por una de las tuberías... Bueno, hay tuberías que se conectan. Las tuberías de agua fecala y las tuberías de agua potable van juntas. Espero que no se confundan y las mezclen. Y ya está. Vale. Ah, correcto. Necesito electricidad. Mucho ojo a esto. Porque los ingresos semanales están decayendo mucho. Voy a intentar poner más carreteras, más casas. Y el viento es algo que me gustaría saber en qué dirección va, pero todavía no lo manejo muy bien. Podemos alejarnos mucho. Bueno, me estoy gastando demasiado en carreteras. Pero... Voy a hacer aquí. Aquí, por ejemplo. Parto de aquí. Y aquí voy a colocar mi zona industrial. Que es la que nos va a dar dinero. Por ejemplo, esta. Esta zona amarilla es la zona industrial. Se pueden hacer bastante grande. Voy a hacerlo hasta aquí solo. Por ahora. Esta ciudad va a ser una ciudad bastante normalita. A ver qué dice el Twitter. Arroba paraguas los hermanos se derriten cuando llueve. Ya veo más pájaros. Bueno, tonterías, ¿no? La verdad es que no dicen si no chorradas, así que... Por ahora los voy a cerrar. Dice, entra a la vista de información para ver diferentes capas de información. Que es esta, vale. Y aquí puedo ver información sobre la electricidad, sobre el agua, sobre la felicidad de los ciudadanos. Ah, el viento, bien. Ya por fin descubrí cómo va el tema del viento. Esto es fuerte donde es azul. Vale, es calmado donde hay blanco. Es que no hay viento y es fuerte en las zonas azules. Y eso no sirve para poner turbinas eólicas. Por cierto. Hablando de electricidad, hay que conectar esto. Con esto. Creo que ya lo conecté. Aunque puede ser que me haya equivocado. Voy a demoler esto. Ah, no, no, no. Vale, lo había hecho bien. Como tarda un poco en actualizarse. Ya está. Ahora en teoría deberían estar contentos. Lo que no hay es agua. Bueno, ya no nos vamos a aburrir. En este juego es bastante frenético. A pesar de que solo tengo la velocidad en por uno. Es bastante rápido. Vale, hasta aquí. Y todo el mundo feliz. Pues no lo sé. Creo que sí. Creo que sí. Tenemos que tener en cuenta la contaminación. Y qué ocurre aquí. Este demanda más electricidad. Ah, precisamente porque es que no está conectado a la red de electricidad. Es un fallo mío. Voy a ponerlo... Bueno, debería planificarme mejor. Ya está, creo. Ahí. Ya están conectados. A la red eléctrica general. Aquí tengo otra carretera sin conectar. Y bueno, eso es algo de lo que me iré preocupando poco a poco. Porque estoy muy verde en este tema. Es la segunda... Bueno, la tercera vez que juego. A noche estuve practicando un poco para poderles enseñar cómo jugar de la forma más decente. Intenté... Empecé a grabar un vídeo antes que este. Pero la ciudad realmente me salió nefasta y fue a quiebra. Así que no pude hacer nada. Tuvo que borrar la ciudad y empezar de nuevo. Pero ya creo que tengo los conocimientos necesarios para ser una ciudad más o menos decente. Vamos a ver cuántos habitantes tengo. Eso se mira aquí. 236 habitantes. Y poco a poco va creciendo. Es cierto. Bueno, no tengo muchas zonas de viviendas. Pero bueno, ya se irán construyendo. Estos son los gráficos. No he hablado del apartado gráfico. Voy a comentarlo ahora. Este juego pide muchos requisitos para lo que son los juegos hoy en día. Pide 6 GB de RAM y una GTX 660 como mínimo. De 2 GB de tarjeta gráfica. Es unos requisitos bastante altos. Bastante altos. Estoy hablando de que pide más requisitos que la mayoría de los juegos, shooter y demás. Y por qué. Porque es que tiene que simular todas estas personas, todas las casas, todos los elementos que tenga una ciudad. Incluso una ciudad de muchísimos habitantes y demás. Estos juegos de simulación suelen pedir bastantes requisitos. Unos más que otros, pero sí. También los juegos de estrategia, de guerra, en los que hay muchísimas unidades. El ROM Total War y demás piden bastantes requisitos. Precisamente yo tengo una GTX 660 que me compré hace dos años. Me la compré hace dos años y era una tarjeta gráfica media alta. Más bien tirando alta con 2 GB de RAM. Y hoy en día pues ya es lo mínimo que te están pidiendo algunos juegos para jugar. La tecnología va a pasos agigantados y es lo que tiene el PC. Que uno se compra un PC y luego en dos años, tres años, cuatro años, la tecnología te supera. Y los juegos pues beben de ahí, de ir mejorando cada día. Pero bueno, como vemos el juego me va completamente fluido. Me va perfecto y de hecho estoy haciendo otros procesos en el ordenador. Estoy subiendo un vídeo a YouTube del Five Nights at Freddy's y va bien, va muy bien. Las casas se ven bien, aunque es algo... Los gráficos son distintos al otro juego, al CitiesXL. No es parecido, creo que ni siquiera está hecho por la misma compañía. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del juego. Aquí vemos las metas y tenemos una meta de alcanzar una población de 50.000 habitantes. Bueno, tenemos 337. Muy poco. Y cuando llegue a esa población lo que se va a desbloquear es poder poner impuestos, pedir préstamos, el tratamiento de basuras, atención médica, educación y algunos edificios nuevos. Pues vale. Pues vale. Aquí tengo más industria que realmente es la que está generando beneficios en la ciudad. Y quiero desarrollarla más. Ups. Me pasé tres pueblos haciendo una carretera tan grande, ¿no? O son cosas mías. Puede que sea un efecto visual solo, que me pareció una carretera inmensa. Pero puede que no. Vale. Voy a hacerlo hasta aquí. Está bastante guapo. El tema de los puentes era algo que en el City XXL me ponía de los nervios porque no estaba bien hecha. La forma de... Era muy difícil poner un puente y muchas veces se bugueaba, no sé lo que pasaba. ¿Esto qué significa? Que he puesto de trabajo... Ah, faltan trabajadores. Vale. Vamos a intentar que vengan a vivir a la ciudad. Ya tengo estas casas aquí y no viene nadie. ¿Por qué? Bueno, por lo que vemos... Sí que está subiendo. Quizá tenga que darle más velocidad a esto para darle un poco de alegría. Y esto va a subir más rápidamente. Vamos a ver estos otros edificios que no he explorado. Esto por ahora está cerrado. Esto también. Son cosas de alta densidad. Vale. Pues muy bien. Por ahora todo va bien. Están viniendo nuevos ciudadanos. Ya tengo 465. Y a estas personas les falta electricidad. Les falta electricidad no porque no estén conectados a la red eléctrica. Sino porque no hay disponibilidad de electricidad. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. Tengo un coste... Esto tiene un coste de 560 dólares a la semana. Y yo estoy teniendo un beneficio de unos 787 dólares a la semana. ¿Puedo crearlo? Sí. Podría crearlo, pero no lo voy a hacer. Esto tiene contaminación acústica y la voy a dejar aquí, plantado. Junto con el otro. Y eso hará que estos ya tengan electricidad suficiente y por ahora nos vale. En un futuro tendremos que crear una central eléctrica de carbón. Pero no hay que ir deprisa, ¿no? No hay que intentar ir tan deprisa porque da problemas a la larga. Ya tengo experiencia con eso. En el que, por intentar ir más rápido de lo normal y crear una central, por ejemplo, muy grande. Y además es de pura lógica. ¿Vamos a crear una central térmica para una población de 200 o 300 habitantes? Pues no. Dice aldea pintoresca, nuevas áreas, felicidades. Consigue una población de 700 habitantes. Lo conseguimos. Y lo que se nos desbloquea es una nueva área. Puedo comprar un nuevo terreno en la vista aérea. Muy bien. Leyes, un préstamo, especialización industrial, bomberos, policía, edificios especiales y demás. La tenencia de alcantar tiene su recompensa, bla, bla, bla. El juego me gusta mucho que está... Vamos a ver el tema este de comprar terrenos. Ah, pues vale. Podemos comprar estos terrenos que están a lo largo, o sea, alrededor, para ampliar nuestra ciudad. La verdad es que estamos aprendiendo mucho con este vídeo y me está gustando bastante porque estoy enseñando un poco las nociones básicas del juego. Y también estoy descubriendo cosas yo que no sabía. Soy bastante nuevo en el juego y hay muchísimas cosas nuevas que me gustan. Se ha acumulado la basura. Correcto. El tema de la basura es un tema espinoso porque tiene mucha contaminación. No quiero que se contamine el agua, pero también me da igual, por otra parte, porque por aquí sale el agua fecal. O sea que tampoco nos vamos a poner ahora de finos si realmente estamos tirando toda la basura al agua. Producción de basura... Bueno, en teoría... En teoría creo que esto está bien. Creo que ya deberían tener felicidad de que el tratamiento de basura esté bien hecho, ¿no? Esto está produciendo, está en funcionamiento normal. 0% lleno y están usando camiones 8 de 15. Nunca pensé que podría acumularse tantísima basura. Bueno, voy a bajar la velocidad y esta bajada. Aquí dice que reubicar o abrir panel de presupuestos. Ah, esto está muy bien. Esto es nuevo y podemos mover el edificio hacia otro lado. Cosa que no se podía hacer en otros juegos y es algo muy útil porque en otros juegos teníamos que destruirlo y volverlo a construir. También, lógico, por otra parte, en la realidad no podríamos mover un edificio. Vale, creo que cuanto más vamos a estudiar esto. Creo que estos edificios necesitan ser conectados al suministro eléctrico de una forma más eficiente. En teoría ahora ya podría tener más felicidad en ese aspecto y esta gente se está quejando de algo. ¿Qué pasa? ¿No tienen electricidad o qué? Vamos a ver el tema de la electricidad, cómo está. Hay poca disponibilidad. Aquí lo vemos. Hay más demanda que... Ahora mismo sí que estamos preparados para poner una central térmica y puede incluso que destruya los molinos eólicos y llegue a un punto en que no lo necesitamos. Tenemos que poner una carretera. No, mejor voy a poner aquí, junto con mi amiga del vertedero, voy a poner esto aquí pegado además, creo. Sí, ¿por qué no? Estoy a favor de la producción continua de electricidad, pero me preocupan los factores medioambientales. Pues vale. Ahora tengo exceso de electricidad seguramente y esté todo el mundo contento en ese aspecto porque estoy creando muchísimo. Aquí está el máximo, el verde. ¿Y qué más quieren? Estos siguen pidiendo electricidad por algún motivo, pero creo que ya se les quitará, ¿no? Dice... Distrito. Pinta la parte de la ciudad que quieres que sea un distrito. Recibirá un nombre de forma automática. Para implantar leyes, haz clic en el nombre del distrito. Las leyes para la industria especializada permiten reemplazar los edificios de la zona por extractores e instalaciones de producción especializada. Utilizan los recursos naturales para crear productos de alto nivel, bla, bla, bla. Aquí tenemos un distrito, borrar distrito, industria forestal, cosa que no había en otros juegos, industria forestal. Voy a pintar un distrito, por ejemplo. ¿Por qué tengo que pintar todo esto o qué? Así. Parque Santa. Parque Santa. Plaza Galesa. Bueno, igual la zona tenía que ser un poco más pequeña. Yo igual me pasé. Pero voy a poner todo esto que sea un distrito. No sé, se me ocurre que puede ser así. El tema de los distritos... Bueno, el juego está muy, muy bien. Por lo que puedo ver, me está encantando. Y tiene tantísimas cosas nuevas que es que... Incluso es un poco abrumador, ¿no? Tener que empezar y no saber nada. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Vale, ya está. Estos siguen teniendo problemas con la electricidad. Pero no me explico por qué. Quiero saber por qué. Falta electricidad, pero si tengo un exceso de... Quizá necesitan más. ¿Está conectado esto? Creo que sí. Entonces, la distancia es demasiado corta. Voy a crear un segundo tendido eléctrico por si acaso sea... Ups, por aquí no puedo ir. No, esto lo tengo que borrar. Está diciendo que quiero crear un segundo tendido eléctrico para... Por si acaso el tendido eléctrico tenga una capacidad máxima de transporte de energía. Que es lógico y es posible. En la realidad es así. Entonces, puede ser que... Vale, aquí pasa algo raro, ¿no? Ya vemos que aquí hay un negro por algo. Vamos a ver si pico aquí. Sigo sin saber por qué no hay electricidad ahí. Voy a resolver o a tratar de resolver el tema de las aguas fecales. ¿Por qué? ¿Por qué no están...? Ah. Claro, el tratamiento de las aguas residuales es insuficiente. Correcto. La producción de aguas es mucho mayor que la capacidad de desagüe. Esto tiene una capacidad de desagüe de 12.000... Bueno, pues tiene bastante capacidad de desagüe. Entonces, no sé por qué... Claro, poco a poco vamos a ir aprendiendo. Vale, a esto es lo que le falta es electricidad. Falta electricidad. Sí, falta. Pues... Creo que va a ser un problema de... De distancia, por ejemplo. Ah, vale, dale. Muy bien. Fallo mío por no conectar la central eléctrica. No conecté la central eléctrica que me costó tanto dinero construir con la red eléctrica. No lo hice, pues... Un fallo. Y... Esto voy a conectar... Tengo que conectarlo con la red eléctrica normal. Vale, ya ahora en teoría todo el mundo debería callarse y dejarme tranquilo. Ya, correcto. Ahora tengo electricidad para todos y se conectó la planta con la planta de agua con el resto de edificios. Voy a poner aquí una clínica. Consigo una población de 1.100. Correcto. Ya lo conseguí. Y tengo una decoración, edificios especiales y nuevas leyes. El tema de las leyes lo explicaré más adelante. Primero tengo que informarme yo. Atención médica, bla, bla, bien. Bien. Creo que ahora la ciudad puede estar bastante bien. ¿Qué le pasa a esto? Es que hay mucha criminalidad, ¿vale? Es cierto. No tengo policía. Aunque aquí hay criminalidad que puede haber en una población de 1.100 habitantes. Pues, no lo sé, la verdad. Dudo mucho que hayan crímenes. Es un pueblo muy pequeño. Ah, y aquí, bueno, se ven los malos, ¿no? Los policías. O sea, los ladrones. ¿Puedo ver los ladrones en sus casas o no? No, me temo que no. O por lo menos no lo sé. Me entusiasma mucho saber que hay tantas cosas nuevas por descubrir en el juego. Y voy a poner más casas porque me acabo de dar cuenta que no hay suficientes casas para vivir. Te voy a poner algunas carreteras y ir vigilando siempre el presupuesto que ha bajado un poco debido a... Cuidado aquí. Ha bajado el presupuesto debido a la... A la inversión que he hecho. Por cierto, ¿qué problema hay? Dios, fuego. ¿Yo tengo bomberos o no? Sí. Pues apagan el fuego. Vale, vale. Supongo que estará controlado. Pues no, no lo parece. No lo parece. El edificio está en llamas. ¿Y dónde están los bomberos? Falta agua a la clínica. Voy a conectarlo. Hasta aquí. Esto hasta aquí. No puedo. Y esto hasta aquí para ir creciendo poco a poco. Ay madre, se ha quemado un edificio. Comprueba que tienes suficientes bomberos y que las estaciones están bien conectadas. Derriba. Derriba el espacio este. Tengo que... A ver. Tengo que derribar esto. Y construir otro. No hace falta que lo construya. Ya está hecho. Lo que sí voy a hacer es hacer un poco más de industria. Un poco más de industria. Para que me dé dinero. Y voy a desarrollar un poco más las casas y las oficinas quizás. Bueno, creo que como tomo de contacto está bastante bien. Para empezar. Voy a dejar por aquí el primer vídeo. Y amenazo con subir muchísimos más vídeos de este juego. Porque la verdad es que promete mucho. Y quiero llegar a desarrollar una ciudad bastante grande. Y enseñar todo lo que ofrece el juego. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima.